Innovación en uno de los sectores productivos más antiguos de la humanidad. Pasado y presente se alían para desarrollar agricultura y alimentación. La Universitat Politècnica de València ha acogido el octavo taller de formadores agrarios en el lugar más indicado, el Agromuseu de Vera. El Sistema Valenciano de Innovación para la Agricultura y la Alimentación, factores claves y elementos de discusión, es el tema que ha reunido a investigadores, agricultores, cooperativas, emprendedores, sindicatos agrarios, colegios profesionales y redes de transferencia. Ha sido una jornada intensa con diversas ponencias. Se ha explicado un nuevo instrumento que existe en el Reglamento de Desarrollo Rural para ayudar a innovar al sector agrario, alimentario y forestal. Se trata de la Asociación Europea por la Innovación de Agricultura Productiva y Sostenible. El objetivo es acelerar la innovación en estos sectores con el conocimiento que ya existe, ponerlo a disposición del sector para buscar soluciones prácticas y resolver los problemas que tiene a base de proyectos innovadores. Se ofrecen una serie de ayudas que permiten poner en contacto a las personas que tienen el problema con las de la solución. En el Programa Nacional de Desarrollo Rural hay 47 millones de euros y en cada comunidad autónoma existe un presupuesto asociado en función de las necesidades de cada territorio. Tras las conferencias, los asistentes han participado en unos talleres con formato de tormenta de ideas para dar respuesta a numerosas preguntas. ¿Cómo compartimos el conocimiento? Teníamos que estar más en contacto, formamos grupos operativos, no lo hacemos. ¿Cómo aprovechamos las oportunidades de financiación que nos ofrecen los programas de desarrollo rural? Este trabajo e intercambio de opiniones se plasmará en un documento que publicará la Fundación Institut Valencia de Investigación y Formación Agroambiental que ha organizado este encuentro, junto con la Asociación Española de Economía Agraria, el patrocinio de la Fundación Cajamar y la colaboración de la UPV.